El cerro de las antenas, 20 de febrero, perjudicando a mucha gente de medios. ¿A usted le toca por ser titular de un registro dominial de energía eléctrica? Exacto, hola, buen día. Sí, ¿viste esas cosas que no te las esperas? Bueno, eso. A ver, a mí cerca del 20 de enero me llega una notificación por mediación. No a mí, a nombre de Pablo Pandolfi, que ya no está. Falleció el 5 de septiembre. Me presento a la primera mediación para ver de qué se trataba y me dicen que la abogada que estaba ahí presente, estaba en representación de tal familia, aduciendo que eran dueños, que son dueños, de una porción del cerro donde están emplazadas varias casillas de radio. Entre esas casillas, la casilla donde está la antena de nuestra radio. Bien, que no es casilla mía. No es casilla mía, es de otra persona. Bueno, ¿cómo llegan a nosotros? Porque el medidor de luz está a nombre de Pandolfi Pablo Alejandro. Entonces, ahí empieza la historia. Esa fue la primera mediación. La mediación que fue amable, la mediación que tuve antes de ayer. No lo sentí ya en esos términos, al contrario, cuando sentís que tratan de infundirte miedo, bueno, eso es sentido. No me sentí cómoda. Claro. Ellos, en la primera audiencia, ya más o menos deslizaron la idea de un cobro anual, de un canon anual. O sea, esas son las pretensiones. Hay varios medios damnificados, hay varios propietarios de casillas. Exacto. Esto es claro, obviamente, se lee como un fin económico. Ellos dan, o sea, ya plantaron su postura, ¿sí? Y ya dieron a conocer. Ellos quieren cobrar un canon anual. Entonces, cuando yo les explico, yo no soy dueña de esa casilla. Sí, pero el medidor está en nombre suyo. O sea, hasta cosas que no corresponden. ¿Bien? Uno va a la mediación porque tiene voluntad de arreglo, de saber de qué se trata, pero ya cuando te empiezan a involucrar y a querer otorgar cosas que no corresponden, no está bien. ¿Cómo sigue esto? ¿En la justicia? Mira, el lunes, el lunes 8, tengo mi tercer mediación, mi tercera audiencia de mediación. Espero que ya sea la última. En teoría, ahí ya con mi abogado vamos a decir, bueno, nuestra postura, ¿no? Que ya la venimos manifestando, pero ya, en teoría, el lunes quedaría ya escrita. ¿No te hace ruido que desde el 2015 para acá aparezca un dueño? Es que todo hace ruido, todo hace ruido. Que aparezca un dueño del cerro, donde la disputa es, no, la provincia dice que es dueña de esa porción del cerro. Aparece una familia que dice, no, nosotros somos los dueños. ¿Esa familia es de apellido Ragone? Sí, sí, sí. ¿Tiene algo que ver con el ex gobernador? No se sabe. No te sé decir, yo ya no entré en esa investigación. Sé que es de la familia Ragone, pero no sé de qué rama de la familia, no lo sé. ¿Se habla de 400 mil pesos anuales? Es una cifra aproximada a los 400 mil pesos anuales, exacto. Ellos quieren un canon anual y la cifra rosa los 400 mil pesos. ¿Cuántos medios o radios están afectados a esta mediación? Se calcula que entre 10 y 15 cabinas, o sea, medios. Si me pongo a hacer números, son más de 4 millones por titular de medios. Son, o sea, estaríamos rozando los 4 millones de pesos anual para la familia Ragone. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Gracias.